Señoras y señores, regresan las comparativas en esta ocasión mi querido Raúl de Lobin Traffic y colaborador de Autodesign. Una comparativa interesante, ¿qué opinas? Interesante porque un eléctrico, totalmente eléctrico, un híbrido, ambos lo mismo cuestan, 400 mil pesitos más o menos, entonces creo que es un duelo bastante prometedor. Arrancamos en Coyoacán, Ciudad de México, nos vamos al Centro Dinámico Pegaso, nuestra segunda casa, mucha carretera, mucha ciudad, mucha ciudad, más ciudad que carretera, mucha subida, mucha subida. Vamos a ver el desempeño, pero sobre todo la eficiencia de cada uno, un eléctrico y un híbrido no conectable. Carga llena, tanque lleno, vamos a ver qué tal, ¿no? Yo voy BYD, la neta. Ya sabemos el ganador, ahí no me lo digo. ¡Vámonos! Comenzamos, son las 6 de la mañana, vamos un poquito retrasados, desde Coyoacán hasta el Centro Dinámico Pegaso, ahí está Raúl con el Dolphin Mini, nosotros obviamente con el MG3, ya reseteamos el odómetro, estamos en ceros, llevamos .4 kilómetros recorridos, 733 kilómetros de autonomía, ¡qué maravilloso! Y pues, a ver qué tal nos va, ¿qué opinan? ¿Cuál votan? ¿Dolphin o MG3? Vamos a ir juntitos a la misma velocidad, mismo ritmo, mismo todo, para que no haya mano negra en esta comparativa de, pues, eficiencia, consumo, rendimiento entre el eléctrico más barato y el híbrido no conectable más barato. ¡Vámonos! Vamos a empezar esta comparativa entre el MG3 híbrido que tenemos acá y el BYD Dolphin Mini. Vamos a resetear todos los datos de consumo y demás. 369 kilómetros tenemos de rango, marca ahorita, con un 100% de batería. Vamos a empezar a recorrer toda la ruta, desde Coyoacán hasta el Centro Dinámico Pegaso, alrededor de 60 a 65 kilómetros y les vamos a platicar cómo van. Atención con este detalle, no me lo esperaba. Vamos en Reforma, Paso de la Reforma subiendo hacia Santa Fe. Vamos a casi 60 kilómetros por hora en modo eléctrico. Bueno, ya cambió aquí a modo híbrido, está bien, ¿eh? 3.7 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Aquí viene lo bueno, vamos a empezar a manejar de subida por Avenida Paso de la Reforma, hacia Santa Fe. Hemos consumido aproximadamente 12 kilómetros del rango que tenemos, un 3% de la batería. Arrancamos con 99 y vamos a ver qué tal va, porque aquí ya el consumo ya es de subida, aquí el coche exige un poquito más de pisar al acelerador. Llegamos en un promedio de unos 65 kilómetros por hora en todo el recorrido que llevamos, así que vamos a ver qué pasa. Vean esto, modo eléctrico a 91 kilómetros por hora, planito. Seguimos ahí 95, vamos a ver cuál es el límite, 96, 97. Modo eléctrico, ya no, ahí está, híbrido ya, a los 103, 102. Una maravilla, ¿eh? Le vamos a ganar a esa lima que está por ahí atrás. Hicimos una pequeña parada por café, estamos prácticamente como a mitad de camino, 297 kilómetros de rango y 84% de batería. Falta una recta bastante larga, 60 dinámico Pegaso, y vamos a ver con cuánto llegamos al punto final. Llegando a Centro Dinámico Pegaso, 4.2 litros por cada 100 kilómetros recorridos. No es mi mejor, mi mejor fue de 3.7. Ahorita chismeamos el de Raúl. Chiquitines, llegamos. Vamos a ver cómo le fue a este Dolphin Mini. ¡Qué rudo! 2.78 de rango, arranqué con 3.66. 2.78 de rango y 77% de batería, arranqué con 99. Bueno, no sabemos todavía si gané o no, o cuál ganó, o cuál fue. No es que gane o no gane, sino cuál es más eficiente. Si este híbrido MG3 o aquel BYD Dolphin Mini. Ahora los detalles. Ahora sigue nuestro ejercicio dinámico. Lo que vamos a hacer es arrancar desde aquí. Ahí está la marca de cuarto de milla. Y allá al fondo vamos a hacer una vuelta en U. Regresamos y tenemos que frenar dentro de estos conos. ¿Estamos ok? ¿Listo para perder? Listo para ganar. ¡Vámonos! Venga, 3, 2, 1. Ya se fue y estoy full. No, esto es abrumador. No, me dejó. Ahora viene la vuelta. Vuelta en U. Vamos bien. No. No, ese huella va ahí. No, pobrecito. Esa madre por tener motor de gasolina arranca mucho más rápido. No, podemos tomárnoslo con calma. Con calma. No, miren cómo. No vamos a frenar fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y quedó afuera. Quedó afuera. Ganadorcísimo MG3 prueba dinámica. Estuvo cabrón la madriza que le puso un híbrido no conectable a un eléctrico. Bueno, un eléctrico es un urbano. Bueno, los dos urbanos, pero... ¿Venías en modo sport? Modo sport. Y acá teníamos modo sport. Perdí, perdí. A ver, vamos a grabar cronometrando porque está interesante cuánto hace el cuarto de milla el MG3. Vamos a cronometrar. Tres, dos, uno. ¿Dónde es el cuarto de milla? Ah, cuatro, tres, cuatro. Ahí. Listo. 17.88. Bueno, ahora vamos a medir el tiempo de este... De la lima. De la poderosa, la lima veloz. De la lima veloz. Vamos a empezar en... Tres, dos, uno. Cuatro de milla duele para subir el cuarto de milla. Sí. Voy tan rápido, güey, que no puedo desarmar. Vamos muy rápido. Siento. Listo. 19, pues sí, 19 segundos. 18, 92. 0, 0, 17 y cacho, ¿no? Querido. Querido. Valio madre. Sí. O sea, sí y no, güey. Hay que dejar bien en claro que es un híbrido, un eléctrico. La comparativa es porque los dos cuestan 400 baros. Este un poquito más si quieres la versión con todas las hadas. Pero es el mismo motor, básicamente. Ajá, sí. Ganador, definitivamente, en muchos aspectos, este. Aquí, ojo, no estamos tirándole a ninguno de los dos. Este es muy bueno, me gusta mucho, se maneja bastante bien. Que ahora nos contará Raúl cómo lo fue en carretera y ciudad. Pero este definitivamente es la opción ideal para ciudad, carretera. Y si te gusta andar un poquito más duro, este también es la opción. Y si quieres un híbrido y te da todavía un poquito de miedo o entrarle al full electric, creo que esa es la opción. Si no, este creo que por 400 pesos está muy bueno. Está bueno, ¿eh? Sobre todo que puede salir a carretera sin problemas. Ahí les van los datos técnicos. Este, 75 caballos de potencia, 135 libras. Se nota la diferencia porque este tiene 191 caballos y 313 libras de torque. El rango que salió Raúl con el 99%, que ya lo vieron, 366 kilómetros. No está mal tomando en cuenta el tamaño de batería. Sin embargo, este tiene un rango, que lo vimos hace rato, 733 kilómetros de autonomía. 733 es el doble de autonomía. Y el consumo de este coche de Ciudad de México, de Coyoacán a Pegaso, fue 23.8 kilómetros por litro. Con un tramo de carretera, de autopista. Subida, subida, subida. Qué ojo, una subida en Avenida, en Reforma y subida en la carretera México-Toluca. La autonomía empieza a bajar muy rápido. Mucho. Aquí, y es prácticamente normal en los coches eléctricos. Pero, buen City Car. O sea, puede salir a carretera sin problemas, pero sí su fuerte, definitivamente, la ciudad. La ciudad totalmente, muy cómodo, muy amplio, muy suave la suspensión. El andar es muy progresivo, que ya lo pudimos ver. Y este, este igual, es muy bueno. Me sorprendió. Casi 100 kilómetros por hora en modo eléctrico. Este MG3 tiene una batería de 1.83 kilowatts. Es una batería muy pequeña. Y por eso nos deja ir a casi 100 kilómetros por hora en modo eléctrico. Creo que los dos son muy ganadores en lo suyo. Sí, evidentemente, la ventaja va para MG, por todo lo que ofrece, cuestión de rendimiento y todo eso. Pero ambos tienen, no pagas tenencia, no verificas, circulas aunque haya contingencia. Y está bien bonito este. Bien bonito. Me gustó su frente de tiburoncito. Sí. Está coqueto. Bien. Me sigo quedando con este. ¿De verdad? Sí. Es un quedavien. ¿Qué opinan? Déjenos sus comentarios. Gracias Centro Dinámico Pegaso por permitirnos hacer estas pruebas dinámicas que estuvieron muy coquetas. Abrumador, pero interesante, ¿no? Interesante el cuarto de milla, 17 segundos y 19 segundos. No está mal, ¿eh? Parejo. No está nada mal. Parejo. Raulito, gracias. A ti. Qué coqueto estuvo esto. Gracias, güey. Suerte con tu poderosa lima. Con mi lima. A cargar. Hay que cargar. Yo no. Yo no. De hecho, nada más para terminar. Salimos con 733 kilómetros de rango y tenemos 700, después de hacer estas pruebas, 746 kilómetros de rango. ¿Esto por qué es? No porque se cargó más el tanque de combustible, sino porque el manejo... Se ayuda, se arregla. Ayuda a que el rango se amplíe. Sí. No es porque tiene más gasolina. No, no, no. Es porque si manejas bien, la computadora detecta que estás manejando mejor y te da más rango. Sí. Ahí está. Ahí se ven. Adiós. Gracias. Bye.